¡Se viole Génesis! La consentida de Copa Monía Hágala ahí Ella es Génesis Desde la capital de los Manavitas Su movimiento sensisensual 20 añitos solteros y compromisos Ella es Génesis ¡Wow! ¡Para! 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 Cargallo cierra la boca ¡Sabiale Cintia! Lo nuevo de Copa Monía 18 añitos Soltera sin compromiso Desde la provincia de Centelena Ella es Cintia ¡Vean a más! ¡Vean a más! ¡Wow! ¡Qué movimiento los míos! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! Todo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien ¡Para! ¡Ahí nomás, Dios mío! Y ahora, señoras y señores En las mezclas El Chinchamón del Ecuador Cristian Alonso Y yo Nadie me presenta, pero no importa ¡Vamos a bailar! Todo el público lo pica, por favor ¡Ey! ¡Esto es Copa Monía! ¡Arranca! ¡Vienes sabor! Corazón loquito, me estás matando Corazón loquito, me haces sufrir Corazón loquito, me estás matando Corazón loquito, me haces sufrir No me condenes amarlo tanto No me atormentes, puedo morir Lo mejor bien es amarlo tanto No me atormentes, puedo morir Porque este amor es imposible Porque este amor no puede ser Porque este amor es imposible Porque este amor no puede ser Amarte un poco, corazoncito Está de amarlo poco a poquito Calme un poco, corazoncito Está de amarlo poco a poquito ¡Vamos a movernos así, así! ¡Todo el público! ¡Vamos a movernos así, señor! ¡Vamos a movernos así, así! Así, así! Porque este amor es imposible Este amor no puede ser Porque este amor es imposible Este amor no puede ser Pálmate un poco, corazoncito Déjame amarte un poco a poquito Pálmate un poco, corazoncito Déjame amarlo poco a poquito Y ahí voy a darle la oportunidad para ingresar a la pista Cinco parejas más, vamos, agárrate, agárrate Una, dos, tres, cuatro Una más, una más, eso Quiero ver la pista completamente llena de punta, punta por favor Vamos a disfrutar y a bailar en este coche sensacional En el barrio Santa Marialita Que está Copa Manía ¡Oyelo! ¡Suene maestro! El copo de Darwin Cristian Alonso ¡Hey! Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas ¡Quiero brindar! Para olvidar mi amor ¡Ay! De tu falsedad Vamos a ponerle sabor Vamos ahí ¡Eso! Agárrese, agárrese Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar ¡Ay! Mil cervezas Y nada más Y esa vida Se terminará Se terminará Para la gordita Depende Yandri de Mera A la distancia ¡Gózalo! El copo de Darwin Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas Quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas Y nada más Y esta vida Se terminará Los que estaban en el fondo Eso Dándose la vuelta Por favor Dándose la vueltecita Muchas gracias Excelente Los caballeros Las señoritas Por este lugar también Como goza la gente Maravillosa de la noche Todo este público bacano Que se ha venido a disfrutar De esta fiesta en honor A San José Aquí está Copa María Para solo bailar sin parar De principio a fin Dice Y aquí estamos nuevamente Con tu orquesta Los candentes Con fuego y candela ¿Dónde está mi corazoncito? ¿No volverá mi corazoncito? A otra tierra ya se fue No puedo volverla a ver Ya muy lejos se marchó San Helena, Nueva York Yo la quisiera tener Yo quiero volverla a ver Aquí muy triste estoy yo Se fue sin decir adiós ¿Dónde está mi corazoncito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No volverá mi corazoncito No volverá No volverá No volverá No volverá ¿Dónde estarás mi corazoncito? Te busco y no te encuentro ¡Vámonos! A otra tierra ya se fue No puedo volverla a ver Ya muy lejos se marchó San Helena, Nueva York Yo la quisiera tener Yo quiero volverla a ver Aquí muy triste estoy yo Se fue sin decir adiós Y mi corazon sufre por ti Al sabón ardiente de Los Tandentes ¿Dónde está? Mi corazoncito Mi corazoncito No volverá Mi corazoncito Mi corazoncito A otra tierra ya se fue No puedo volverla a ver Ya muy lejos se marchó A España, Nueva York Yo la quisiera tener Yo quiero volverla a ver Aquí muy triste estoy yo Se fue sin decir adiós ¿Dónde está? Mi corazoncito ¿Dónde está? ¿Dónde está? No volverá Mi corazoncito No volverá No volverá No volverá Esto es tu copa María Maestro No volverá No volverá El chichamán El chichamán Ahora te puedes marchar. ¡Sí! ¡Esto es ahora! Si te supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, te quieres ver, te juras que has cambiado y piensas en volver. No supiste amar. Ahora te puedes marchar. Aléjate de mí y nada más se habrá. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te quise. Por eso comprando que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo, yo también te amé. No supiste amar. Ahora te puedes marchar. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! A lo movidito ahí De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta No fue sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Estoy tomando Es mi cocoya Con este ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos Y como broche Pasamos juntos toda la noche Movilito, movidito Juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale chispa Si me muevo el rapito Movilito, movidito Juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale Cuando bailas junto a mí ¡Sabor! Una más y abajo Vaya Y el público que se divierta El público que lo baile El público que gozo sin palabras Así dijo Manolo Gracias Manolo, maestro Manolito Parrales Mirá mi amigo Ahora sí Tiene más sabor Para que la gente se divierta ¡Oh, salón! ¡Cota María! ¿Dónde está? Póngale sabor Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te duro que el rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Todas las mañanas Veo una ancianita Desesperada Pregúntalo por su hijo Pero ya no sabe Que fue el reocente Que nos capturaron Y nos condenaron Allá en portugueso ¡Uy! ¡Gonzalo! ¡Nadie Bisueta! ¡Allá en Bermejo! Esta noche y en su cena Se hoy un lamento Esta noche y en su cena Se hoy un lamento ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, bailando! ¡Aprovechelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En la fiesta de honor a San José! ¡Julio Pestro! ¡Vito que está! ¡Copa María! ¡Para mi linda gente de Daule! ¡Con alegría! Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor ¡Vamos, bailando! ¡Con alegría! ¡Vaya, la baile a todo el Ecuador! ¡Vaya, la baile a todo el Ecuador! ¡Póngale sabor! ¡Qué movimiento, sí, señor! ¡La reuma, la reuma! Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Yo recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Me ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mi patucha buena No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que si es muy bella Perdona si te llenen mis palabras Tú misma me has pedido que las veces A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas y no le dices Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude despertar Conducerme aquí al final Tú no eres lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Sigue sabor Movimiento Póngale sabor Copa manía Solo un cigarro que no me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseñas a esperar Si este noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? Porque no vienes Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? Porque no vienes Que te detiene en tu caminar Que bonito Así, así, así Julio Castro José Aló Póngale sabor Darwin Parrares Mi pana Muchísimas gracias